¡Hola amigos! Amigos, ustedes verán que la cama estaba muy desordenada, pero es que acabamos de grabar una colaboración Probamos muchos dulcecitos y todo, este ni lo probaste, pero probamos muchos dulcecitos Colombianos y mexicanos, para que vayan a ver el video Y estoy muy feliz de estar aquí, más bien de que tú estés aquí porque ella vino desde Colombia Es que él está súper entretenido con nuestros chiquitos Amigos, es que la dan horrible, esto es como que fue mi dulce favorito El día de hoy nos decidimos decirnos unas frasecitas típicas Que solamente en nuestro país de origen entenderíamos Por cada vez que pues no le atinemos, nos vamos a tomar un vaso de agua Pero yo digo que así como que a la primera que te equivocas, uno Si te equivocas dos veces, te vas a dos Y es que eso es lo cool porque al final ya terminas como Ya no aguantas, o sea, tu panza se llena de mucha agua Me trapo pelo tijera para saber quién empieza Un, dos, tres, piedra, pelo, tijera Ok, chau, adivino Ah, ¿tú adivinas? Sí, yo adivino Primera frase Tengo afán porque me estás llamando la fiscalía No Me suena como que llevas prisa, como que tienes ya porque... ¿Sí? Sí, pero ¿quién es la fiscalía? ¿La fiscalía la chingada? Porque te están apurando, mi mamá, ¿no? ¿La fiscalía es la mamá? No O sea, como que medio punto, o sea, el afán si es de tengo prisa Pero la fiscalía normalmente siempre se dice para la novia Ah, la fiscalía ¿Medio vaso? Nos vamos a escuchar de agua O sea, ahorita me tomé medio vaso A la próxima que me equivoqué, tengo que hacer el doble de lo que me acabo de tomar O sea, un vaso Le vamos sumando un vaso por cada vez Esta es, deja de estar de huelemoles ¡Ay, no! Huele moles, es más de... Huele moles es... Es como que le dices a alguien, eres muy huele moles O allá andas de huele moles O sea, como que estás husmeando, ¿dónde no? Sí, 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 es como que andas de chismoso Como que hueles los moles ¿Sí? Te estás oliendo el mole a la que Vamos a hablar de la etimología de la palabra Huele moles ¿Me puedes hacer una ñapa? Un favor No ¿No? Ay, no El contexto, contexto Es un contexto Besi de mi una ñapa Besi es como vecino, ¿no? Vecino de mi ñapa Ah, ¿la hora? No ¿No? Ah, no Un intento más Vecino de mi ñapa O vecino Hágame caso Y la ñapa ¿Y la novia? ¿No? Ay, no, puede ser Ñapa es como algo más O sea, como que tú vas a una tienda Y le compras un montón de cosas Y es como besi la ñapa O sea, como que te dé algo más Como un regalo, ¿sí? Ah Pero, o sea, solo te sirven en el contexto De tiendas Ok Sí, como que tú vas a una tienda Con el tendero Y tú le dices Ves y regáleme la ñapa Porque le compraste mucho Ah, es como un pilón Es como, aquí es un pilón Ajá Écheme el pilón Sí, sí Sí, ya, ya, ya Écheme el pilón La ñapa Ok ¿Y la ñapa qué? ¿Y la ñapa? Écheme la ñapa Ok, lo entendí Pero pues ahora me toca Un vaso y medio Me termino este y luego uno O sea, ya el próximo solamente te tomas dos vasos El próximo dos Ok A ver Esta es Me agarraste en curva Yo siento que la he escuchado Sí, sí la has escuchado Me agarraste en curva ¿Sí ves la rosa guadalupe? Ahí dicen muchas de esas frases Entonces como Me agarraste en curva Es como ¿Me agarraste desprevenido? Sí, maldita serio No, es Te dije En mi vida pasada Fui mexicana Es que escuché mucho De la rosa guadalupe En mi vida pasada Fui mexicana Ay, no Tengo un filo Que si me agacho Me corto Es como un dicho Ok Es como La primera frase es lo importante Tengo un filo Que si me agacho Me corto O sea, más que todo es el Tengo un filo Tengo un filo Uy, tengo un severo filo Es como Me suena como que La estoy dando tanto Que quien se me ponga O algo así No, no, es solamente El tengo un filo Tengo un filo ¿Es como enojado? No Tengo mucho filo No, yo estoy que Tengo un filo ¿Frio? ¿No es frío? Ay, no Es que como que sí Le encuentro sentido O sea, como que sí Me lo dice Es que tengo un filo Que si me agacho Me corto Me suena a uno Que es parecido a acá ¿Te digo qué es? A ver Tengo hambre ¿Eso es para hambre? El filo es del hambre O sea, tengo un severo filo Tengo severa hambre Porque la barriga Te está cortando Tienes filo en la barriga No puede ser Ah, ya Si me agacho Ay, qué arrecha No, pero no O sea, ahora me tocan dos vasos ¿Ya cuántos vasos yo varía? Tres y medio ¿No? Ajá Y ya de plano No quería tomar agua Porque en serio No has equivocado Ni una No has tomado ni uno ¿Verdad? Ay, no puede ser Esa tienes que encontrarle el sentido Ok ¿Y tu nieve de qué la quieres? Ay, espero que esa sí está difícil Tienes que encontrarle el sentido O sea, como un helado Sí Pero no tiene nada que ver con el helado Esto se lo dice uno a una persona No, es que si te digo la vas a adivinar Ay, ¿y tu nieve de qué la quieres? Ay, ¿y tu nieve de qué la quieres? Ay, ¿y tu nieve de qué la quieres? Como de que eres muy crecido o algo así Como, ay, pero entonces, ¿qué quieres? No, no es de crecido No, no sé ¿No? ¿De plano no? No, de plano Es como que quiero que me traigas esto Quiero que me compres un... No sé, comprami unos taquis Y me vas y me vas por mi perro Y me sacas a pasear al perro Y luego vas y me traes al piso Ay, ya, ya Entonces cuando una persona te dice mucho eso Tú le dices, ay, ¿y tu nieve de qué la quieres? Ya sé, ya sé En Colombia se dice como... Y no se le ofrece una limonadita de mango Ándale, exacto Así Ándale Es exacto, la limonadita de mango Uy, estás muy dura O sea, ¿está difícil? Un poco A ver esto Uy, perro, ¿tiene locas para Gacimba? Dame el agua Uy, perro Es como... Esa es la persona Ajá No sé ni qué es Gacimba, ni qué es Lucas ¿Pero qué crees que es? Tiene Lucas para Gacimba ¿Tienes dinero? ¿Es como tienes dinero para salir? ¿O algo? ¿Tienes dinero? Ya vas medio, o sea, ya vas como en un cuarto Te falta la última parte ¿Tienes dinero? ¿Es cuando? Para la Gacimba Para la peda Para tomar Para... ¡Sí! 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 ¡Ay, me salvé! La dio mi pancita Es que mi pancita me dio un poquito de inteligencia Porque mira Un perro, o sea Oigan, ¿tiene Lucas? Lucas son plata Lucas ¿Tiene Lucas? Tiene Lucas Para la Gacimba Para la Gacimba Gacimba es gaseosa Gaseosa, gacimba Ni yendo a bailar a Chalma Chalma es un lugar Chalma es un lugar muy exclusivo No ¿No? No, cero Ni yendo a bailar a Chalma O sea, es que yo me imaginaba que era como Ni porque este tipo me lleve a tal lado lo voy a hacer Vas por ahí Vas por ahí, pero... Otra vez, otra vez Ni yendo a bailar a Chalma ¿Que no le haces el favor? No No lo sé ¿No? ¿Te rindes? Ok Chalma es aquí como un cerro Creo que es un cerro La verdad yo no sé tanto Porque yo no soy religioso Pero creo que Chalma es un lugar En el que la gente va Sube un cerro así horrible Cargando unas cruces enormes Para cargándote a la gente Te perdonaría No, no, no Va, baila allá en Chalma Como al santo La verdad tampoco sé cuál es el santo Disculpen Pero... Y ya se supone que te hacen el milagro El santo te hace el milagro Igual bajas O sea que no te hacen el milagro Ni yendo a bailar a Chalma Ajá O sea como de Le voy a ganar a tal persona Uy Ni yendo a bailar a Chalma O sea que ni creas que vas a poder Se va para que regrese a México Y tú vayas a Colombia Ok Voy a ir a bailar a Chalma Para ir a Colombia Y esto es para que Ojalá me quepa la comidita Porque tengo muchas ganas Oye ya Estás comiendo Ay no Es que usted llegó muy jincho Muy bravo No Llegó muy Llegando y controlando No Es que usted Anoche llegó muy jincho Muy borracho Sí Muy jincho Bacana Es como pedo Yurio Pedo Creo que es más Sabía que no había dado esa pista Sí Anoche Es que yo me lo descubrí con el anoche Sí lo sabía Ya lo comíamos Ahí te vas Ñerita también Sin Yolanda Maricarmen Que por aquí no pasa Nancy Ay lo dije como colombiano Sin Yolanda Maricarmen Porque por aquí no pasa Nancy ¿Qué? Sin Yolanda Maricarmen Porque por aquí no pasa Nancy Sin Yolanda O sea Sin llorar Maricarmen Que aquí no pasa Nadie Nancy O sea pues Nancy es nadie Si es eso sin llorar Ya casi ya casi Sin llorar Sin llorar Maricarmen es la muchachita El escuincle Ajá Sin llorar Maricarmen ¿Y quién es Nancy? Nancy Loaixa ¿Quién es Nancy Loaixa? La estuva con mi nada Ay medio vaso Medio vaso sí ¿Qué es Nancy? Que es como No necesariamente es no llores Pero es como no me hagas drama No pasa nada Puede ser hombre, mujer El perro También le puedes decir a tu perro Sin llorar Maricarmen Que por aquí Porque perro Grande así como triste Porque la de vosos no viernes Ay qué Mira ni siquiera A penitas alcanzó Es porque me voy a casar ¿Qué? O sea ¿Qué? Oye ¿Cuándo? A mí no me invitó Es que cuando Entonces los cosas así Como completas ¿Me entiendes? Como que no te sobra nada No haces nada ¿A poco? Dicen cómo te vas a casar O cuando tú vas a sacar un cigarrillo Y es el último Ay me voy a casar Ajá No sé por qué ¡Vieron México carajo! Muchas gracias por ver este video Hasta el final Espero que les haya gustado Un montón Muchas gracias Gracias por invitarme a grabar Porque admito que yo no lo invité Ay no me di Fui yo Fui yo Pero qué cool Me encanta Me encanta que haya venido Desde allá Y que hayamos podido grabar Bueno no olviden ver el video Que grabamos en el canal De Edson Porque está muy rico Muy rico Muy rico A mí pueden seguir en todas las redes sociales Como Arroba La buena soy yo Y a mí como Arroba Edson Guión bajo González Sin la E Y chao Chaíto Chao Tengan lindos días Monitos y monitas Si quieres ver el video De Edson González Dale click aquí Y si quieres suscribirte A nuestros canales Dale click por acá Chau Cuates ¿Cuates es de allá?